Hola, aquí estoy en el Sketch, estoy trabajando aquí este día. Esta mañana está conmigo Miguel, el compañero. Aquí estoy, está en el break, un break largo porque no está nada bici. Este es el sitio donde están los lockers de todo el mundo. La habitación donde nos cambiamos y eso. Hay más para allá, están los servicios, todo. Y bueno, hoy no está el día bici, después estará un poco más. Yo he entrado a las 9, el otro compañero ha entrado a las 10, después Miguel, después Ibrahim, que es un negro súper bueno, gente. Llega a las 2 y media y después a las 4 y 45 llega Daniel y después a las 5 llega Diego y yo me voy a las 6 y así. Y nada, ayer estuve ayudando a unas amigas, montar un mueble de esto que habían comprado en el Ikea, todo aquello. Y nada, después esta noche voy a estudiar inglés, a repasar inglés, mañana otra vez a las clases. Esta semana ha conseguido que la jefa me dé nada más 3 días de trabajo, mejor a ver si de aquí adelante se cumple eso. Y mejor todavía porque yo lo que tengo es que tirar para adelante y no voy a dejar el inglés hasta que lo hable suficientemente bien y ya enfocarme en los trabajos que me gustan rápido, enfocarme ya porque para qué vamos a perder tiempo. Ahora tengo pendiente unas cosas muy decisivas, muy importantes, bueno, una cosa en concreto, que no voy a decir lo que es, pero una cosa muy importante en mi vida y en mi futuro y en todo lo que quiero hacer. A ver si entre esta semana y la que viene lo puedo hacer. Es una cosa que con ello me quito mucho riesgo y me da mucha tranquilidad y en fin, estoy pendiente de zanjar un asunto importante también. Y nada, seguí con el inglés y bueno, ya he terminado más o menos mi break y voy a ir para abajo a echarle una mano al compañero abajo. Y nada, hemos tenido un break más largo porque es que vamos hacia abajo si no hay nada que hacer y ya está. Para no tener problemas, he salido yo con mi delante a puesto, lo he dejado el lechurrón que hoy está cerrado y después cuando llegue para abajo entro con eso y me voy a recoger cosas y nadie me tiene por qué decir no, ni el cheo ni nada porque es que no está bici y ya está. Y nada, hay que tirar para adelante intentando no cometer movimiento en falso y lo más importante ahora que estamos, bueno, una de las cosas muy importantes que queremos que Daniel coja el trabajo ese y sería algo innovador o sea una maravilla en el sentido, mira, yo soy mayor que él y todo, pero él podría llegar a tener en los años que tiene un trabajo mejor que yo, un trabajo muchísimo mejor y ganando más que yo y estupendo y yo me sentiría muy orgulloso y me daría mucha alegría porque todo el mundo siempre ha dudado, bueno, todo el mundo, no, perdón, mucha gente ha dudado de él y mira, eso serviría para demostrarle que están equivocados, muy equivocados, que mira, él, en el poco tiempo que lleva aquí puede tener, hay probabilidades, un trabajo mejor que yo, ganando más dinero, más cualificado, un trabajo más bonito y mejor. Para que nadie piense que mi hermano es capaz, a lo contrario, mi hermano va a tener un futuro muy prometedor y maravilloso y va a tener mucho dinero y le va a ir súper bien. Ya mismo me tengo que pelar y Daniel también, sobre todo para el día 6, si Dios quiere que tiene la prueba esa y nada, estupendo. Bueno, voy a ir tirando para abajo y hasta luego. Que tengáis un buen día. Gracias por todo. Cuidaros, gracias por vuestros comentarios, por vuestros mensajes y seguimos en contacto y seguid bien. Y nada, los vídeos que me queráis mandar o comentar, yo lo veré muy alegremente y seguimos luchando y seguimos adelante, seguimos progresando, seguimos cumpliendo nuestras metas, nuestros sueños, nuestras ilusiones, pero tanto nosotros como vosotros y todo el mundo y para adelante. Adiós.